Nació en el norte Su madre fue provinciana Y su padre fue un lucero Que alumbra por la mañana La cumanana piurana Alundero conquistó Bajo la luna serrana San Miguel de Morrupo La cumanana tan linda Llorando alundero dijo Vamos a tener un hijo Norteño y de puro ñeque Y el día 7 de enero Nació la flor del tondero En un jardín de Lambayeque Fueron los negros de Saña Testigos de este muchacho Que gracias al dios es macho Y que en chiclayo peleó El arpa le dio el sonido El pueblo su corazón Trujillo puso el pañuelo Con la bendición del cielo Al condero bautizó De la misma sangre son Esa cumanana El lundero La marinera lineña La fuga y la red valosa Vive el tunante gamarra Venga la chicha espumosa Un tondero con guitarra Y una chicha buena moza Vive el tunante gamarra Venga la chicha espumosa Un tondero con guitarra Y una chicha buena moza Todos saben que el tondero Ha nacido en la malleque Porque es un rico sañero Como lo pide Chumbeque A chicha, chicha Mochica Del Perú Nació en el norte Su madre fue provinciana Y su padre fue un lucero Que alumbra por la mañana La cumanana piurana Al lundero conquistó Bajo la luna serrana San Miguel de Morropo La cumanana tan linda Llorando al lundero dijo Vamos a tener un hijo Norteño y de puro ñeque Y el día 7 de enero Nació la flor del tondero En un jardín de lamballeque Fueron los negros de saña Testigos de este muchacho Que gracias al dios es macho Y que en chiclayo peleó El arpa le dio el sonido El arpa le dio el sonido El pueblo su corazón Soy la red balosa Vive el tunante gamarra Venga la chicha espumosa Un tondero con guitarra Y una china buena moza Vive el tunante gamarra Venga la chicha espumosa Un tondero con guitarra Y una china buena moza